Bueno, desde temprano le comenté que ayer a mediodía la Alianza Vapor México presentó su propia propuesta de reforma electoral después de que la semana pasada, ya cuando se acababa el periodo de sesiones del Congreso de la Unión, se diera a conocer la del gobierno en la conferencia mañanera. Tengo en la línea telefónica a Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Pascal, muy buenos días, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Bueno, ¿crees que en este caso, una vez que se discuta, porque ahora estamos en receso, pero una vez que esto se discuta en la Cámara de Diputados primero, ¿vaya a suceder lo mismo de la reforma eléctrica? Es decir, que cada grupo, el oficialismo por un lado, la oposición por otro, pues tenga su propia propuesta y no haya posibilidad de generar consensos. Mientras no haya un diálogo para construir acuerdos, Pascal, pues ahí va a estar atorado todo esto. El presidente manda su bodrio de reforma electoral absolutamente antidemocrática y concentradora del poder, entre otras cosas, quiere desaparecer al INE. Y eso no va a pasar, requiere reforma constitucional. Ya hemos dicho, esa reforma no va a pasar. Quiere darle un cuartelazo a la democracia. Esto es lo que pretenden con eso y no lo vamos a permitir. Nosotros, desde luego, como lo anunciamos el día de ayer, tenemos ya prácticamente armado un paquete de reformas que pueden ayudar a que la democracia se consolide de un paso adelante, respetando al árbitro electoral imparcial, autónomo e independiente que es el INE y el Tribunal Electoral. Y pues si ellos se cierran en lo suyo y no va a pasar y no quieren dejar pasar otras que vayan en un sentido democratizador de los procesos electorales, pues entonces vamos a estar atorados ahí. Y por lo pronto no va a haber discusión sobre reforma electoral en la Cámara de Diputados, sino hasta en todo caso cuando arranca el periodo ordinario de sesiones en septiembre, porque si quieren periodo extraordinario para eso, para discutir su reforma, pues no les vamos a dar. Necesitan mayoría calificada en la parlamentaria. Quieren igualmente dos terceras partes de diputados y senadores que componen la permanente para convocar a periodo extraordinario de sesiones. Y ellos por su propia cuenta no lo tienen. Así es sencillo. Y aunque presionen con plantones como este que montó el farsante, este violador sexual, Félix Salgado de Guerrero, desde Antieri, que lo acompañó ayer Mario Delgado en una marcha para allá, y otra vez con el discurso de traidores a la patria, y van a ver si votan en contra de esto que está proponiendo el presidente. Pues vamos a votar en contra, no le tenemos miedo a las amenazas. Reitero, no vamos a permitir que se pisotee la democracia mexicana y que demos un vuelco hacia atrás. Jesús, en tu discurso el día de ayer, pues hablaste de cómo se ha deteriorado el clima democrático del país, pero hiciste una declaración que llamó mucho la atención. Dices que se corre el riesgo de que se genere un magnicidio. ¿Estás convencido de eso? No, a ver, eso fue una respuesta a una pregunta que se hizo allí por un colega tuyo el día de ayer, Paco Garfias, y en este ambiente, preguntó él, de enradecimiento político de tanta polarización, ¿podría correrse el riesgo de un magnicidio? Yo me refería expresamente a eso en el sentido de que, desde luego, que nosotros reprobamos este clima de persecución política, que está deteriorando y enrareciendo el clima político del país de una manera muy peligrosa, pero que de ninguna manera deseamos que esto continúe, ni mucho menos que pueda llegar a eso que se preguntó sobre un magnicidio. Y lo que dije, sí, es que así como anda de cuidado el presidente de la República que hoy se mueve por el país con más protección que lo que lo hacían los presidentes anteriores que tenían guardias presidenciales, pues un magnicidio solamente podría venir desde dentro, desde las filas del propio, de los que lo cuidan, de ninguna otra manera, pero de ninguna manera yo quisiera que eso sucediera al contrario. Yo llamo al presidente de la República, lo hice ayer, lo reitero hoy, que no se comporte en lo contrario de lo que tanto criticó, que tanto que enaltece a Madero y que sufrió el asesinato a manos del chacal Huerta, pues ahora él está asesinando la democracia y se está comportando exactamente como un dictador. Eso es lo que no queremos, porque de ninguna manera estaríamos deseando que el clima político del país se enrareciera a tal grado que tuviéramos un magnicidio. Sí, me quedan dos minutos, Jesús, pero preguntarte por la declaración del presidente el domingo en Dos Bocas de que en 2024 la autodenominada 4T va a ganar por paliza. Paliza es la que le están dando ellos a la Constitución y al Estado de Derecho y a todo un conjunto de programas sociales, a las escuelas de tiempo completo. Paliza le dieron a las madres de familia cuando desaparecieron las estancias infantiles, cuando desaparecieron el Seguro Popular. Esa es la paliza verdadera. Están equivocados. El presidente sigue con el lenguaje de confrontación. Se comporta como un vil pandillero. Pascal, así, eso de una paliza, el 24 en las urnas, no. Les vamos a ganar la mayoría de eso, sí estoy convencido, el 24 y los vamos a sacar de la presidencia de la República. Ya le han hecho demasiado daño al país y no hay que permitir que continúen otros seis años ahí. Pues Jesús, vamos a seguir con interés esta discusión sobre las propuestas de reforma electoral. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, gracias a ti a ustedes, Pascal Vivoy. Buenos días. Buenos días. Gracias, Jesús Zambranos, el presidente nacional del PRD.